Próndete a las cuentas que es un fato de Madeo, carajo, caete del catre, mujer, ¿qué te pasa? Te digo que no, vi la libreta, se casaron por civil. ¿Qué haces acá? ¡Váime el matagato que te voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Pará! ¡Saya adelante usted! ¡Pero ya te puedo aplicar! ¿Qué vas a aplicar? ¿Qué vas a aplicar? ¡Corpo hay que meter los cuernos en la sande, carajo! No le metí ningún cuerno, te lo juro. ¿Pero qué vas a explicar, caradula? Que te casaste con esta mujer y la trajiste a vivir encima a nuestra casa. No, me casé para poder conseguir la visa, porque yo les explico. Paren un poco. Paren un poco. Ella es ciudadana de USA. ¿Ciudadana de qué? Si está morocha, está negra de acá, de la pampa nuestra. No mientan más, carajo. No, no, ella es ciudadana de Estados Unidos. Si yo me casaba... No es Estados Unidos. Hable, a ver, hable. Díganme. Me caso de Jala, tranquila. De Jala. Escuchame una cosa. Yo me casaba con ella, me daban la visa por Uruguay. ¿Entendés? Nos tenemos que ir a Uruguay a buscar la masa. Te juro que lo voy a pasar. No, 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 no hay verdad, señor. Él lo dice por amor, señor. Lo dice todo por amor. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién hizo? A la chica, la se extraño, la quiero... Está bien, ya está, ya está, ya está, ya está. Una pregunta. ¿Qué te hace? ¿Usted tiene un seso? No, no, yo dormí en el piso. Fierro, te lo juro, le toqué un pelo. ¿Pero no te das cuenta que Sandy se puede enterar de todo esto? Pero la Sandy, la Sandy, si se entera de esto, lo deja entrar a Estados Unidos. ¿Eh? No, la Sandy ya lo sabe. ¿Cómo que no lo sabe? ¿Cómo no lo puedo creer? ¿Cómo que no lo sabe? Yo no lo puedo creer. ¿Qué es Sandy? ¿Estás de acuerdo, la Sandy? No, 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 no. Está moderna, la Sandy. Se enteró por otro lado, se enteró por otro lado, pero no me atiende, no me quiere hablar. Yo estoy desesperada. No, a nadie quiere atender porque está furiosa, porque debe pensar que nosotros somos cómplices de esto y que se lo estuvimos ocultando. Pero yo me pregunto algo. ¿Pero vos te das cuenta de la locura que hiciste? Pará, 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 pará. ¿Para qué? Todo el tiempo hablás vos. Hay necesidad de traer la cata, piba. Déjese de joder. No sé, vino, no tenía dónde ir. No, no tenía. Dios mío, qué desgracia. Tranquila, ¿qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa? Tranquila, Lucia. Pará, 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 pará. Estoy mareada. Vamos a la cama. Estoy mareada. ¿Ya cómo me pone este tarado lo que hace? No, 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 Lucia, te lo... No, 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 no. Ya te supo, te paro, llevo agua, llevo agua, en serio. Tu presencia acá no me ayuda. Tomá telas de acá. Perdóname, Lucia, yo... Ahí te sigo un vaso de agua. ¡No te dije que te quedaras encerrada vos! Bueno, pero esta mujer me patió la puerta. ¡Anda adentro! ¡Anda adentro! ¡Anda adentro! ¡Anda adentro!